Conocer la gastronomía del destino al que vas a viajar es algo muy importante. Es por eso que hoy te mostraré algunos de los lugares que puedes conocer en tu próximo viaje a Estambul. Comencemos. Neslihan Buffet se encuentra en Eminonu y es ideal para cuando vas a hacer tus compras de tenerte a almorzar ahí. La comida es muy fresca, tiene muy buenos precios. Los garzones son muy amables con los turistas, aunque te recomiendo siempre aprender lo básico para manejarte en un restaurante en turco. Se encuentra en el distrito de Belloglu a pocos metros de la famosa avenida İztiklar. Su menú es variado. Utilizan productos frescos, un excelente sabor y los precios tienen una buena relación precio-calidad. Mado. Se encuentra en diversos lugares en la ciudad de Estambul, incluso en los distritos de Uzkudar y Kaikoy. Excelente para disfrutar de un té o café turco, postres turcos, baklava, el famoso kunefe. Es exquisito. Miss Tantuni. Tiene tres sucursales, dos en Kaikoy y una en Bechiktas. Ahí puedes comer el famoso Tantuni, ya sea en pan o en durum, que es delicioso. Y también puedes probarlo con yogur. Espero que con estos datos puedas disfrutar de la gastronomía de Turquía. Les dejaré en la caja de descripción todas las ubicaciones. Nos vemos en un próximo video. Adiós.